Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Roots, Gitsy and Basie y en esta ocasión les voy a mostrar una belleza de guitarra, una de mis marcas favoritas es de mis marcas favoritas sobre todo por su calidad, precio tiene excelentes maderas, excelentes acabados, excelentes hardwares, pastillas, etc. por costos muy buenos y esta es nada más y nada más con una Cort, una M600T, la T en este caso a que nos hace referencia, bueno pues a que tiene trémolo, eso refiere a la T, como pueden ver pues trae una chapita de maple flameado muy bonita esto debe ser una chapa, no se le puede ver obviamente el cuerpo y el brazo pero estos generalmente los hacen en Kaoba ya que es como tirándole un poquito el sonido PRSI o Gibson y como pueden ver trae una MGHZ que pues son pastillas bastante buenas a veces que suenan muy bonito, no por ser activas no son buenas pastillas, ni mucho menos y bueno que le vamos a hacer a esta belleza de guitarra, bueno pues los trastes quieren que se le cambien algunos ya están muy mordidos como podrán ver aquí, se alcanza a ver un poquito los mordiditos no se si lo ven, pero bueno todos estos puntitos que se ven aquí estos como mellados que tiene aquí también pues son por lo mismo de que ya está gastado el traste entonces esto que hace que como ya está más bajo aquí, nos puede hacer que traste pegándole al traste que sigue y bueno pues el dueño quiere que se le cambien por unos trastes Jumbo que esta pues originalmente parece que traía ya unos Jumbo si parece que son Jumbo también pero bueno pues ya están algo gastados y vamos a hacer el cambio primero pues tenemos que quitar cuerdas y encuerdarla ya saben, quitarle esta parte de acá y bla 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 y aquí la podemos ver ya encuerdada, esto es lo que les estoy comentando, por ejemplo todos esos golpecitos que trae ahí y pues así lo trae a lo largo del día, pues miren ahí se ven perfecto y bueno en este caso aparte de que están muy mordidos pues el cliente quiere que se le haga ya el cambio y pues si como pueden ver están bastante mordidos esto generalmente pasa cuando alguien se acostumbra a digitar demasiado duro igual que cuando van escarbando pues es por lo mismo pero bueno aquí lo podemos ver esto nos indica evidentemente que pues los acordes de aquí eran los que más se han usado porque puede ser donde tenemos mucho más desgaste y se ha mordido más el traste y bueno ahora procederemos a quitar el traste ya comencé a quitarle los trastes, como pueden ver la cejilla se le quitó, la cejilla está aquí con bastante cuidado para que no le pase obviamente nada y pues ahorita tendremos que retirar los que faltan y ya procederemos a rectificar a limpiar bien lo que son nuestros canaletas para que entre bien el traste, etc. pero bueno ahorita nos seguimos viendo ya le quitamos sus trastes y lo que continúa pues es rectificar esto es decir volverle a dar su radio que debe de tener como vamos a saber que radio necesita bueno para eso existen estas lineas que como pueden ver ahí va diciendo 7, 5, 9, 6, 12, 14, bla 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 entonces conforme esto vamos viendo cual es el requerido y pues evidentemente lo vamos a lijar para dejarlo bien como podrán ver se nota bastante el grano de la madera se ve muy marcado esto es porque bueno en estos generalmente les dan unas lijadas pues muy burdas y así lo dejan en este caso lo que yo voy a hacer es que pues lo voy a dejar que quede brilloso que quede súper lisito para que sea mucho mejor y pues evidentemente sellarle un poco más el poro para que pues no se vaya a resecar y no se vaya a partir con el tiempo ya se rectificó ya quedó pulido como pueden ver ya empieza a reflejarse un poquito más todavía falta aceitarlo para que quede pues bien hidratado como debe de ser pero bueno eso se hace después de que ya se le colocó el traste y bueno amigos acabo de descubrir algo le estoy dando una limpiada a lo que es el cuerpo para que pues quede pulidito bonito ¿no? le estoy dando su limpiada normal que se les da y estoy descubriendo algo que como pueden ver no se si haya sido el dueño o alguien más como que le puso pegamento con la loca no se aquí no se para que no tengo idea todavía porque no he checado si si los tornillos se mueven o no pero como pueden ver aquí pues le echaron algún tipo de pegamento con la loca o no se que rayos inclusive en la cabecita del tornillo también tiene no se porque o para que pero bueno ahí lo podemos observar pues tendré que checar primero si si giran o no los tornillos porque pues evidentemente las pastillas están demasiado abajo miren o sea están muy bajas pero pues si esto no gira va a ser un problema ya quedó lijado y ya quedaron limpios nuestros surcos ya corresponde que se comience a entrastar bien ya se ve un poco más brilloso obviamente con el aceite va a brillar bastante más y ahorita por cierto este diapasón nos dio un radio de 14 pulgadas que es el que lleva esta guitarra esta corcita estamos con la colocación de los trastes como podrán observar aquí y bueno vamos a continuar estos filitos evidentemente se le van a ir quitando ahorita como pueden ver queda ligeramente salido si obviamente pasamos ahorita la mano por aquí pues corta no pero pues esto se tiene que limar y que ir lijando ok como podrán ver ya llevamos bastante de nuestro entrastado y ya nada más nos falta esto de acá y pues bueno ya prácticamente lo estamos aquí nos toca lo que es perfilar las orillas lo que es rectificar trastes coronar y armar como podremos ver estamos ya en el perfilado esto todavía no está perfilado esto ya está perfilado continuamos aquí está rectificado el traste no se alcance a ver pero bueno ahorita el traste en la parte de acá arriba está como planito por así decirlo ya lo tenemos muy bien perfilado como podrán ver está bien perfilado y ahora lo que sigue es darle pues forma al traste y quitarles filos que lo que vendría siendo darle forma al traste es lo que le llamamos coronar ya pulimos los trastes y ahorita lo que estamos esperando es a que se hidrate esto que estamos viendo aquí es aceite yo le puse bueno esto es aceite de linaza con una combinación que hago con aceite con cera de abeja y aceite de limón para sellar bien el poro y pues tengo que esperar ahorita que absorba y darle otra manita para que quede pues mejor y limpiar para que vean pues ahora como quedan los trastes ya bien pulidos no porque ahorita pues como podrán ver se ve todavía un poco opaco por la cuestión del aceite que tienen encima pero bueno ahorita ahorita verán como quedan ya le estoy retirando el exceso de aceite como podrán ver y miren nada más el brillo que tiene el traste chulada aquí efectivamente ya le hidratamos el diapasón por lo que también pueden ver que pues ya tiene más brillo también y pues de aquí corresponde pues probarla y aquí tenemos nuestra guitarrita re entrastada y se le van a colocar estas de adario en las que le vamos a colocar a esta guitarrita y bueno aquí podrán ver esta corcita ya se le hizo el trabajo aquí tiene ya sus cuerdas puestas todavía falta cortarle obviamente la cuerda pero bueno ahorita para hacer unas pruebas aquí pueden ver más o menos como quedó hay que ver más o menos el tour ajá bueno esta como pueden ver esta cort pues básicamente sería una pues una versión digamos de una Paul Red Smith el tipo de cuerpo pues evidentemente la chapita en frente el tipo de brazo y cabeza y Gracias por ver el video. 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 La realidad es que son muy buenas guitarras, son guitarras de batalla, pues son guitarras, la verdad es que en calidad precio es una marca muy buena, pues como les comento tienen la CMGHZ, y pues realmente son muy buenas guitarras, a mi corte me gusta mucho. Y pues bueno, ya la pudieron escuchar ustedes. Lo vemos pues está bastante más alta, pero vamos a ver realmente que tanta diferencia hay entre una y otra. Pero bueno, espero que les haya gustado el review de esta guitarrita. Y nos vemos en otro video, ya sea de reparación, de review, comparación, entrastados, etc.